Definitivamente nuestra comunidad latina es la de mayor crecimiento en los Estados Unidos, sobre todo en nuestra industria, los bienes raíces. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te comunicas con los compradores de casa hispanos? Muy bien. Recuerdo a Juan, un profesional de bienes raíces que dependía única y exclusivamente de las estrategias de mercadeo tradicionales. Ustedes saben, puerta a puerta, volantes, telemercadeo, revistas, periódicos, en fin, lo mismo que manejamos hace décadas. En la mayoría de los casos, estas estrategias requieren de un gran presupuesto y calcular sus resultados puede ser muy frustrante. Hoy en día, más del 80% de los compradores de casa empiezan su búsqueda en el Internet. Como ustedes saben, la vida está llena de cambios y nuestras estrategias de mercadeo no son la excepción. Si vemos hoy en día, según las estadísticas, estas estrategias de mercadeo online se hacen más fuertes y más populares. Conectarse con la comunidad hispana en Internet puede ser todo un reto, especialmente con aquellos cuya primera lengua es el español. Debido a esto, NAREP quiere hacer más eficiente este proceso conectando a compradores hispanohablantes con miembros de NAREP. Miembros de NAREP es equivalente a excelentes profesionales. Los consumidores merecen sólo lo mejor. Las nuevas iniciativas de NAREP brindarán a todos sus miembros una mejor y más fuerte presencia en el Internet. En otras palabras, ahora los compradores de casa encontrarán a Juan en Internet. ¡Excelente! Ahora Juan podrá establecer verdaderas relaciones con nuevos clientes a diario. Y lo mejor de todo es que esto no le costará una fortuna. Así que si eres miembro de NAREP, ¿qué estás esperando? Ve a www.vivareal.us y regístrate ya mismo. Es completamente gratis. Bienvenido a Viva Real, su casa online.